Canta con nosotros ¡Alabaquís! ¡Sí! Era frío, sin vida y tenebroso Cuando de pronto se oyó la voz de Dios La luz rasgó con un trueno las tinieblas El mundo entonces de la nada surgió Nace el universo, la teada soleada Esa de adorada de la creación Respiración dupla, salla que se agita Serios que te invitan a alabar a Dios Por eso hay que cantar, aleluya Por eso hay que cantar, aleluya Por eso hay que cantar, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Arquea la vaca, Dios hizo la leche, hizo dulce de leche, todo lo hizo bien Crea el firmamento, pone en la luna, hizo media luna, todo lo hizo bien Por eso hay que cantar aleluya, por eso hay que cantar aleluya Por eso hay que cantar aleluya, 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 aleluya Crea bien las aguas frescas y muy anchas, para hacer la plancha y poder nadar Dios crea ballenas, crea mojaritas, que las lagunitas se pueden pescar Por eso hay que cantar aleluya, 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 aleluya Alear a Eva, ve a Dios las noches, obra por mi dame, todo lo hizo bien Cuando se le explica, ande nuestra vista, no es una pista, ahora llamo a él Yo sé que cantar aleluya, 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 aleluya ¡A la vaca, sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!